Hola amigos de Printek, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a un nuevo unboxing, un nuevo desempaquetado El día de hoy les traemos un modelo interesante, bastante conocido, bastante popular También de una marca muy reconocida como es Epson Y es que los que están en este mundillo de las impresoras y todo esto Muchos saben que la marca Epson para muchos es sinónimo de seguridad o de garantía Y es que no están muy equivocados porque las Epson suelen tener unas características muy especiales que muchos valoramos Como es calidad de impresión y sobre todo bastante duraderas Ok, el unboxing comienza con lo siguiente, viene el cable de energía para que puedas encender la impresora También viene un cable USB, con este vas a poder conectar tu impresora con tu computadora, laptop Con cualquier máquina que tengas a la mano disponible para trabajar Aunque muchos no lo van a utilizar porque esta impresora tiene una propiedad interesante Como es el conexión inalámbrica Así que ya estén atentos a los spoilers de estos datos También viene tu manual de uso Para que puedas saber más o menos como realizar la inicialización, como instalarla Además viene el disco también con el programa de instalación Y por supuesto viene esta pequeña hoja de garantía Que si es que sabes hacer el proceso te pueden dar hasta dos años de garantía Algo bastante bueno en esta marca Y por último también tenemos las tintas de las impresoras Cuatro tintas Número 544 Tintas UV Tintas que van a llenar el tanque y que van a permitir Tener unos meses de uso con la impresora Cinco o seis meses Depende del uso El número de hojas es variable dependiendo de ustedes su nivel de impresión que tengan en casa Y bueno ya solo quedaría ver la impresora Entonces aquí tenemos la impresora Epson En este caso el modelo en concreto es la L5290 Siempre las Epson vienen bien encentadas Bien presentadas también Pero nosotros recomendamos que al momento de iniciarla Pues vayan separando Sacando todas estas etiquetas Todas estas cintas De seguridad Porque por ahí puede ocasionar algún inconveniente Así que Yo ya me adelanté Ya saqué varias cintas De seguridad Pero siempre queda en varios lugares Así que Ustedes también tienen que hacer lo mismo Antes de iniciar su impresora Epson Bien Lo primero que tenemos que hacer es desempaquetar nuestras tintas Y vamos a abrirlo Disculpen si me demoro Estoy con una sola mano Vamos a abrirlo Y simplemente vamos a echarlo en el tanque que viene la impresora Sin miedo Solamente lo colocamos Y dejamos que la tinta caiga por su propia cuenta La idea es que ustedes puedan echar todas las tintas Nuevamente sin ningún riesgo Sin ningún miedo Ya que En si en general No van a tener ningún accidente Entonces conectamos la impresora La encendemos Y vamos a seguir los pasos Que nos va a dar aquí En esta pantalla Una de las cosas buenas Es que esta máquina Tiene una pantalla para saber Lo que vamos a realizar Acá le damos que no Acá le decimos que somos de otro lugar Ok Una vez que encuentran en su pantalla El lugar La región O su país Donde están Simplemente le dan en ok Vamos a ver Ahí está ok Le dan aquí en Activado Desactivado De ustedes depende Como quieren Yo lo voy a dejar desactivado Aquí obviamente Le ponemos día mes año Y aquí simplemente queda Configurar Que fecha O en que luz día Estamos iniciando La impresora Para ello Le voy a mover Con esto Tenemos también la propiedad De colocar los números Directamente Ahí está Como ven Ahí está la fecha Bien colocada Y todo eso Gracias al panel De acá De numérico Que tiene esta Epson L5290 Entonces simplemente Le damos A ok Continuar Formato de 12 horas Igualmente Le colocamos Las horas En las que nos encontramos 04 Y le damos ok Listo Ahí está empezando A prepararse La impresora Y amigos Aquí es un paso Muy importante Lo que tenemos que es Darle ok Ok Darle ok Leyendo siempre bien Lo que nos está escribiendo Y aquí nos da Un paso muy importante Nos dice Rellene los tanques Y pulse El botón De pregunta Durante 5 segundos Ojo Como les menciono Gracias a este modelo Nosotros tenemos Una pantalla Que nos da Información directa De lo que tenemos Que hacer Pero en otros modelos Donde no hay pantalla Donde solamente Hay botones Tienen que apoyarse De su manual Apóyense Lean su manual Allí les va a dar La configuración De que botones colocar Para realizar La inicialización De la tinta Pero en este caso Vamos a poner Como en este modelo Me dice El botón De pregunta Durante 5 segundos Y entonces Le vamos a dar A iniciar Una vez realizado Este proceso La impresora Va a tomarse 11 minutos En realizar Su inicialización Ok amigos El proceso Ha terminado Ya tenemos La instalación O la inicialización Terminada Entonces le damos A ok Esto Pueden ustedes Saltárselo Pero a veces Es bueno Darle A ajustar Pero en este caso Para los efectos Del video Lo vamos a dar En ajustar luego Le damos ok Configurar luego Para ello Vamos a colocar Este numeral Recuerden Antes de hacer Cualquier cosa Lean bien Ustedes La información Entonces El fax Aún no está Configurado Le recomendamos Más tarde Le colocamos Que no Porque aquí En Perú Ya no Utilizamos Fax O al menos El cliente Ya no va a utilizar El fax Así que Hasta ahí Terminaría Nuestro proceso De configuración Si este video Llega A 100 likes Como mínimo Estaremos subiendo Más contenido Respecto a modelos Como la 5290 4260 Entre otros Dándoles Algunos trucos Algunos tips Ya que Es una máquina Para explorar Bastante Aún nosotros En todo el tiempo Que manejamos Estos modelos De impresora Aún encontramos Detallitos Cosas nuevas Por conocer Así que Si este video Es bastante Apoyado por ustedes Les vamos a dar Esos trucos Y los vamos a compartir Con toda la comunidad De print Ahí está Y como ve Salió correctamente Todos los colores Esto nos demuestra Que la impresora Está en una Condición perfecta Y es que Obviamente Está nueva Así que No hay ningún Defecto Ningún detalle En la impresión O en la copia De este documento Así que nada amigos Ya saben Si quieren Videos tutoriales Sobre Como utilizar La 5290 U otras impresoras Epson O de otras marcas Avísenos Pero más que todo Apoyen el contenido Del canal Dejando un buen like Dejando un comentario También Suscribiéndose Los que aún No lo han hecho Y para los técnicos Que son más avanzados Que saben desarmar Saben armar Saben reparar Y dar soporte A estos modelos Si quieren también Que les compartamos Nuestros tips Nuestros mejores consejos Y nuestras mejores recomendaciones Y las mejores soluciones Que tenemos Para posibles daños O errores O fallas Que tienen estas máquinas A futuro Después de un buen uso Ya saben Que si se hacen Miembros del canal Van a tener Esa información A su disposición En cualquier momento En cualquier situación En cualquier necesidad Que ustedes tengan Así que Ténganlo presente Ya saben Cualquier cosita Números de contacto Están aquí abajo En la descripción Eso sería todo Cuídense mucho Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!